En un bosque de la China la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos En un bosque de la China la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo Y yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión Bajo el cielo de la China la chinita se sentó Y la luna en ese instante indiscreta la besó Luna envidiosa, luna importuna Tenía celos, celos tenía de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó Junto a la China, junto a la China me senté yo Luna envidiosa, luna envidiosa, luna envidiosa Luna envidiosa, luna infortuna Venía celos, celos tenía de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó Junto a la China, junto a la China me senté yo Luna envidiosa, luna envidiosa, luna envidiosa 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 Luna envidiosa Luna envidiosa ¡Gracias!